Hoy en Caja de Preguntas se vino un gran amigo, humorista, policía y amante de los animales. Con todos ustedes, en WebDía, Gustavo Corbalán. Bueno, ahora se vienen las preguntas. Esto es rápido. Sin vuelta y borracho que morallari. ¿Cuál es el hobby de Gustavo Corbalán? Ver películas. Ver películas. Ver películas, sí. Estás rascado malo ahí, ver películas. Estoy en mis piezas, me aburro ahí, me voy a la sala, me aburro en la sala y en el sofá me voy. ¿Pero películas en los dos lugares? En los dos lugares. Ah, y hincharle las bolas a mi perro Dato. Ah, ese. Le toco ahí su juego. Después se harta de mí, se levanta y se va, me mira. El tereru pa' que elegís sería huevo frito con pancho o huevo duro con empanada. Huevo duro con empanada. Huevo duro con empanada. Debe estar robando ahí, huevo. Sí, a un buen tema. ¿Tu mejor dupla televisiva? Bicho Rivero. No, espérame acá. Todo y ya. No, no. Con bicho hicimos. ¿Cuánto hoy hicimos el resumen? Muchos años. Y era. Te le embopí. Te le embopí también. Bueno, ahora cambio la pregunta. ¿Tu mejor dupla televisiva en el humor? Yo con todo tengo un poco una fusión, pero te puedo decir que con Enrique Pavón nos complementamos super bien. Muy bien. Vamos a invitarle un poco a Pavón un día. En el teatro y todo, nosotros nos funcionamos bien. Sí, nos llevamos bien. A dos besas y a dos cacheteas. Te voy a dar cuatro nombres. Héctor Ramos, Oscar Pintos, Moncha Romero y Gustavo Cabañas. Y a por eso. Le beso a Oscar Pinto, que demasiado le quedemos. Y a HR. Como a YPT. Todo a YPT para Moncha y más Gustavo Cabañas. Gus, ¿a vos te encanta la cachiporra? Amazacote. Amazacote. Pues vuelve Polibandy. No cayó. Encima pusieron mi foto ahí en la cachiporra. ¿Qué tal con la vuelta de Polibandy? Súper felices estamos. Parece que, no sé, una noche antes de la grabación, no dormimos los perros tan en el grupo. Por los de 14 años volvemos. Hacía falta humor de vuelta en la televisión. Hacía falta. Y Polibandy es un humor muy popular. Ahí, tipo teatro y entramos y... Rápido. Rápido. Suquean rápido y ya se van a los raros. El remate ahí viene estudiadito y ya está. Ahí está. ¿Peor personaje que interpretaste? Yo odio hacerle a los políticos. Te puedo decir que todos los políticos que me piden para hacer son los peores personajes que puedo hacer. No te sale. El que me gusta mucho hacer es en el hecho de que es otro amigo porque es mi amigo, ¿verdad? Pero después los otros no... Nada más hacían hacer de bachi. Yo pues no estoy muy adentrado en la política, entonces no sé luego qué términos usan. Me gustó mucho hacerle a Calega la Verna, pero me reventó la garganta. Para sacar la impostación. Para sacar esa voz gruesa que tiene y me quedé con la amiga la islamada una semana por ahí. Que sea la última vez que me imite Coro Balán. ¡La vida! No, ese es acá más nasal. El bicho reviro. ¿Vos sabés qué reviro? Yo no sé. ¿Vos cómo calificaba al personaje? Así, el maquillaje igual. Yo me pongo una barba, un lente, ese Ray-Ban negro, el Kevin y ya estoy. Pero según Natu González dice que es mi mejor personaje. Lo que pasa es que me conoces bien, pues. Sí, sí. Pues yo le hago al... Porque yo miro acá, creo que esta es mi cámara acá, güey. Yo le veo a bicho y le hago al bicho así de entrecasa, ¿no? Ponerle. La cita soñada en una playa nudista. Esa es la cita soñada. Esa es la cita soñada en la playa nudista. ¿Paraguay no tiene playa nudista? Eh, no. Se desnuda nomás los perros. Se desnuda... No, eh... ¿Cómo es? Ahí en Semana Santa, Viernes Santo, se desnudan todos. Isla Paraí... ¿Cómo es? Playa Paraíso. Playa Paraíso en Villa Floría. Bueno, eso es lo más cercano que... Así que le van a tener a Coroalán próximamente desnudo ahí en Playa Paraíso. Una vez me fui, pero no hubo desnudo. Mosquete es lo que hubo. Ah, mosquete. Bueno, vamos a probar la suerte. Hasta 100 millones de guaraníes podés ganar con raspala. Es increíble. Más de 7.500 millones de guaraníes ya ganó la gente. Sale 5.000 guaraníes y encontró en todos los locales de Apostala. Elegí un cartón y raspala. Hasta 100 millones podés ganar. ¿Y qué pasa si ganas? Tiene coincidencia en pelota y monto. Ahí tenés ese reporteño, Olimpia en el medio. Aguate, Ciclán. Bueno, ese de verdad. Ahí está. Ahí tenés... Tiene que coincidir. Ponerle 3 pelotas de fútbol. 100 millones abajo. Está a punto de trapar la mesa ya. Parece que no. Fíjate. ¿Qué tal pasaco? 100 palas. Ganaste 5.000 guaraníes. Ya, ganas. Ya, sin. Y vos, este te va, canjeas y compras otra. 5.000 sale. 5.000. Te das 5.000, compras otro cartón y ese puede ser el de 100 millones. Aunque el de la punta creo que era que tenía 50 millones. Bueno, así le agradecemos. Así le agradecemos a mi querido amigo Gustavo Cordalán aquí en WebDía. Esto fue Caja de Preguntas. Chao, chao.